Este programa es presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Pener Automotores SRL, LIDE. Estamos acá en un programa que quisimos hacerlo un poco diferente. Estamos desde Pener Automotores y vamos a hablar hoy del tema que le interesa a este tipo de empresas. El tema de automóviles y qué es lo que ha pasado en el mercado de automóviles en los últimos tiempos. Hemos visto realmente una proliferación de vehículos en los últimos años y esta proliferación de vehículos se ha traducido en ciertos problemas, problemas de tráfico, se ha traducido también en problemas serios de pavimentos que los sufrimos todos los días y seguramente en un interés del Estado paraguayo también de generar cada vez más infraestructura en comparación a lo que había hecho en años anteriores. Vamos a ir a la introducción de nuestro programa y después vamos a estar con el programa de hoy, un programa que queremos que sea un poco distinto. El sector automotriz se ha convertido en parte importante en la estructura económica del país. Su participación en el engranaje revela no solo la expansión del sector, sino el mayor acceso que está teniendo la población a un rodado tanto usado como nuevo. El 2018 fue otro año auspicioso para el sector, aunque el relacionado a maquinaria se vio de alguna manera afectado por el complicado escenario experimentado en el sector agropecuario. Sobre el mercado automotor operan dos elementos para este 2019. La proyección de crecimiento económico y la disponibilidad de financiamiento crediticio dirigido a la adquisición de vehículos. Y en ese sentido, la perspectiva del sector automotriz está ligada a la reactivación de la economía, que durante la primera etapa del año se muestra desacelerada, así como a la política pública de financiamiento. Hoy, en MF, analizaremos la participación del sector automotriz en la economía nacional. Bueno, estamos acá, como decíamos, para hablar hoy del sector automotriz y hay algunos temas que creemos que son importantes. Vamos a ver la primera placa que tenemos y en esa placa vemos que en realidad hay un crecimiento muy importante de la cantidad de vehículos que hoy está usando la gente. Si es que tomamos solamente el año 2013, estamos hablando de seis años de datos, algo que no es realmente tan significativo, prácticamente se ha duplicado la cantidad de vehículos que tenemos en ese periodo de tiempo. La tasa de crecimiento, una tasa de crecimiento extremadamente importante, el orden del 8% y obviamente esto es un reflejo bastante importante de las condiciones sobre las cuales estamos viendo que se actúa en general. Las condiciones de realmente muy mala calidad de transporte público y esa mala calidad de transporte público hace que el que pueda salir en general del transporte público y pueda subirse a un auto propio, en realidad lo hace. Porque a esto se ha sumado el hecho de que en general la tasa de interés ha bajado, los créditos se han extendido, se ha bancarizado la población y no solamente se ha bancarizado sino que también muchas empresas que anteriormente se concentraban exclusivamente en el tema de ventas, hoy también son empresas que también son empresas que están financiando vehículos, que están financiando motos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver lo que en la siguiente lámina que gran parte de los vehículos que están siendo registrados en general son motocicletas. Esto cae de maduro en varias circunstancias por el hecho de que Paraguay hoy ya tiene un sistema de ventas de motos fabricadas localmente, ¿verdad? Y acá hay un problema también que afecta no solamente el tema de infraestructura sino afecta también todo lo que es el tema de salud pública en general porque la cantidad de ventas de motocicletas no se condice con básicamente la capacidad que tiene la gente que compra estas motocicletas en utilizarlas. Pero como decía anteriormente, todo el tema al cual está vinculado el tratar de escapar a una realidad muy dura como es el transporte público hace que la gente prefiera tener una motocicleta que posiblemente no sabe manejar en condiciones de seguridad muy bajas pero acercarse a un sistema de transporte mejor. En este periodo de tiempo que estamos considerando ha habido un gran crecimiento de la clase media. La clase media prácticamente se ha duplicado desde el año 2003 en adelante. Como decíamos también ha habido una reducción importante de la tasa de interés y esto se ha incrementado, ha incrementado el financiamiento llegando a mucha más gente, llegando a tasas de interés más bajas y sobre todo extendiendo los plazos lo cual ha podido hacer que mucha gente que anteriormente no podía hacer frente a un vehículo hoy pueda hacerlo. A esto se han sumado una serie de realidades importantes. La primera realidad que se suma es una realidad que tiene que ver con el hecho de que muchos de los autos que están entrando a Paraguay son en realidad autos usados que salen en desecho fundamentalmente en Japón con el volante a la derecha que se cambian de volante pero que tienen realmente una calidad bastante dudosa en términos globales por el hecho de que muchas veces los cambios de volante no están bien hechos y también el hecho de que los motores están desgastados y muchas veces a uno le cuesta creer lo que es la cantidad de kilometraje que dicen tener. Otra realidad que se nota también en este gráfico de la participación es la cantidad de camionetas que tenemos. Cuando miramos la cantidad de camionetas que existen en Paraguay vemos que posiblemente este volumen sea mucho mayor que en otros países por el hecho de la calidad de nuestras rutas. Una calidad que en general se deteriora por un lado por las malas obras. A nivel urbano también tenemos el impacto de que la inexistencia de sistemas de desagüe pluvial, sistemas de desagüe cloacal hacen que ante cada lluvia haya un deterioro muy grande de los pavimentos y este deterioro de los pavimentos obviamente impacta en los autos, sobre todo aquellos de menor altura y generan costos muy importantes a la población. Cuando tomamos el caso de las rutas en Paraguay esta situación es todavía más importante. Paraguay es uno de los países con menor cantidad de kilómetros de pavimentos posiblemente en toda la región y cuando lo relacionamos a los tamaños de superficie que tenemos en el país esta situación es bastante peor que inclusive en otros países mucho más grandes que el nuestro como el caso de Brasil y Argentina. Creemos que este sistema automotriz refleja una situación bastante importante y también refleja otras cuestiones que culturalmente han sido muy importantes. El hecho de que podamos tener acceso a un vehículo, podamos tener acceso a una motocicleta ha cambiado también la forma de ser de la gente. Hoy hay muchísima más gente que se puede trasladar, ese traslado que hace la gente es un traslado que se ha vuelto sumamente importante en términos de la búsqueda, por ejemplo, de uno de los temas más importantes a nivel económico que es la búsqueda del empleo, la búsqueda del ingreso y esto ha transformado la sociedad paraguaya. Si le sumamos otros avances tecnológicos como el hecho de que por ejemplo hoy que los paraguayos tengan casi en un 100% cobertura de teléfono ha permitido que la gente pueda comunicarse y pueda moverse y esto ha sido extremadamente importante en el país. Vamos a ir a ver algunas de las entrevistas que hicimos con gente que está en el sector y vamos a ver cómo estas realidades están impactando básicamente en los negocios que están vinculados al tema del automóvil. El año pasado fue un año bueno, tuvimos un récord de importaciones, récord histórico y muchas marcas aumentaron bastante sus importaciones con nuevos lanzamientos, modelos y este año estamos viendo una desaceleración en las importaciones y por ende las ventas también, ¿verdad? Así es, se aproximó, o sea, el mercado cayó más o menos un 10% y eso también se nota en las ventas. Todo está ligado, ¿verdad? Y sí, en la región está teniendo un bajón también y difícil es que no nos toque tampoco, que no nos toque a nosotros eso, ¿verdad? Estamos ya, yo creo que va a ser un año muy difícil que crezcamos contra el año anterior que igualemos, yo creo que ya va a ser todo un éxito el mercado. Bueno, lastimosamente tengo que decir que el mercado está retraído ya viene frenándose desde los últimos meses del año pasado los meses de octubre, noviembre, diciembre fueron meses comparados con el resto del 2018 que veníamos creciendo bastante bien fueron meses ya más complicados en la venta se frenó mucho y este año empezamos también bastante lento estimamos, según las estadísticas más o menos estamos en un 8% por debajo de lo que fue el mismo periodo de enero y febrero del año pasado y este mes de marzo sigue bastante complicado ahora las ventas están muy bajas principalmente, digamos, en el sector total automóviles y camiones cayó un 8% el sector que más fue afectado es el sector de las camionetas las pick-ups que están por los 27% la caída le sigue las SUVs que son las camionetas cerradas con un 19% y bueno, ya sí, realmente un año donde pensábamos que iba a tomar un nuevo dinamismo la economía sin embargo, estaba bastante difícil y aparentemente se refleja en todos los sectores porque yo hablo con empresarios de otros rubros y también me expresan que las ventas están bastante disminuidas comparando con el mismo periodo del año pasado entonces estamos lastimosamente frenados y dos meses es muy poco para juzgar porque es cierto, estamos ya terminando el tercer mes y voy a dividir en dos partes el comentario sobre el mercado el mercado de autovehículos en general ha caído suavemente ha caído suavemente en estos dos primeros meses pero esperemos que el trimestre termine un poco mejor porque tuvimos eventos importantes como Innovar que ha llevado a casi todas las marcas a ese evento es un evento muy importante donde se vende bien si el sector maquinarias hemos caído fuerte en los dos primeros meses 30% en tractores con relación al mismo mes del año pasado y en cosechadoras es preocupante casi 50% caímos en cosechadoras y en una época enero y febrero son épocas que todavía se vende buen volumen de cosechadoras pero repito vamos a ver cómo se comporta el año se entiende en el sector agrícola por el hecho de la cosecha tempranera no salió bien ha habido pérdidas importantes de la cosecha tempranera eso juega un poco en contra al entusiasmo para invertir parte del campo y estamos reanalizando los precios los márgenes tratando de ser más creativo en la financiación de los vehículos tratar de flexibilizar la la el valor de cuotas de los vehículos ¿verdad? para que para poder abarcar más en el mercado o sea llegar a más gente pero de vuelta no vemos una reacción rápida de eso obviamente el mercado está sentido y vamos a seguir haciendo eso estamos haciendo promociones feria y realmente estamos siendo bastante flexibles con los clientes entendiéndole también a ellos pero siempre dentro dentro de los parámetros permitidos del negocio hablando un poco intercambiando opiniones con la gente que maneja más todos los temas económicos indudablemente hay varias variables que están afectando ¿verdad? un poco el tema de la sequía que hizo que la agricultura no salga en los volúmenes que solíamos experimentar años anteriores también después se fue sumando un poco el tema del precio de la carne y también yo creo que un impacto grande que ha tenido también es el tema de la discusión de los nuevos impuestos ¿verdad? que se están planteando a nivel gobierno yo creo que ese no fue un momento oportuno y tampoco como sector empresarial creemos que sea el momento de cambiar el sistema que veníamos actuando porque va a tener una implicancia muy fuerte ¿verdad? ya creo que entiendo que la FMI ya disminuyó su predicción de crecimiento de este año creo que estaba alrededor del 4,2% para este año ya redujeron al 3,5% porque son indicaciones que nos están dando que hay una frenada de la economía y esa frenada de la economía entiendo que son parte de una reacción a estas circunstancias que te mencioné un poco el tema de la soja la carne eso pero también son reacciones a los mensajes que recibimos del sector del gobierno ¿verdad? como el tema de aumento de impuestos en un país donde siempre pagamos los mismos la postura de la empresaria ahora siempre pagamos lo mismo no todo el mundo paga los impuestos sigue habiendo una gran evasión el gasto todavía no está controlado entonces eso hace también que los que estamos invirtiendo y seamos mucho más conservadores y también un poco creo que falta un mensaje más claro desde el punto de vista del gobierno de donde estamos parados como país ¿verdad? hay muy poca comunicación desde el gobierno sobre todo del sector económico de cómo vamos y bueno creo que esos son problemas que tenemos que ir solucionando para poder mejorar la predicción de crecimiento de este año porque realmente creo que Paraguay tiene grandes oportunidades y sería bueno seguir la tendencia que venimos teniendo en los últimos años ¿verdad? que comparando con la región estamos muy bien pero siempre podemos estar mejor ¿verdad? un país chico al final al cabo deberíamos poder mejorar ¿verdad? estamos haciendo varias cosas primero las empresas con muy buenas promociones con una variedad importante de vehículos terminamos el año pasado con buen stock los bancos o sea las entidades financieras en general porque también las cooperativas ofreciendo productos financieros muy buenos a tasas muy buenas con un punto aparte para el banco de fomento que tiene un plan de 60 meses una tasa de 8.5% que nos ha ayudado muchísimo para los autos de hasta 100 millones de guaraníes o sea que en ese aspecto digamos que marketing productos financieros precios tasas para vender autos está hay abundante y está con buena con buena oferta nosotros en vehículos usados por ejemplo se mantiene se mantiene hay un crecimiento no importante pero se mantiene en vehículos cero kilómetros que hemos sentido en estos dos meses una caída del mercado nosotros vamos a trabajar para crecer ese es nuestro objetivo como grupo de que consigamos ya obviamente ya van a mostrar los resultados pero vamos el pronóstico de este año yo creo que es bastante desafiante no va a ser fácil va a ser difícil llegar a los números pero como te digo yo creo que si podemos mantener los mismos números del año pasado ya va a ser todo un éxito bueno realmente creemos que con optimismo como esto desaceleración de la economía va a ir repuntando siempre y cuando como digo algunos de los temas puedan ser solucionados principalmente el tema impositivo no es un momento y creemos que tenemos que ser mantener el formalizador y no el de recaudación y reestructurar el gasto y todo eso por un lado yo creo que eso es muy importante por otro lado darle la confianza a los inversores de manera que puedan seguir invirtiendo movilizar un poco entiendo también que las obras públicas están paradas que es una característica de todos los nuevos gobiernos se frena un poco entonces soltar la plata para que corra la economía desde el punto de vista específico del sector automotriz también tenemos una iniciativa que hoy día lastimosamente está trancado que es estamos planteando la habilitación de una empresa de leasing para el sector automotriz donde la gente en vez de comprar puede hacer alquileres que es un instrumento financiero que se usa en todos los países del mundo en toda Latinoamérica hay Paraguay por temas de la ley que había salido mal y eso hoy día ya se corrigió todo hay una propuesta de un grupo de empresas para plantear el leasing sin embargo hoy día está trancado por una por una cuestión de opiniones ahí que abarca más el sector legal yo no quiero entrar porque no entiendo mucho la parte legal pero si es una cuestión de representatividad de una empresa en su filial y yo creo que es una gran oportunidad para el Banco Central y para el presidente del Banco Central principalmente de tomar carta en este asunto de ver la posibilidad porque inclusive entiendo que hay mayoría las opiniones de los abogados expertos dan su ok las opiniones de los economistas dan su ok inclusive en el mismo Banco Central gran parte del directorio está a favor o sea y eso va a dinamizar también la economía del sector y de todo lo que tenga que ver con leasing porque no implica solamente para para el sector automotriz sino que para muchos otros productos para muchos otros equipos que pueden venderse a través de leasing y sobre todo va a ayudar al sector agrícola ganadero en inversiones de maquinarias de tractores de cosechadoras porque entonces no no implica para los inversionistas o para los empresarios no implica el tener que soltar un montón de capital ¿verdad? y disponer de ese capital para nuevas inversiones más generación de trabajo y ese tipo de cosas entonces realmente es una herramienta muy importante que hoy día está trancado y que creemos que no debería o sea creemos que nosotros estamos solicitando una reunión con el presidente del Banco Central para discutir este tema para brindarle nuestro apoyo para explicarle la posición del sector si bien él entiende todo lo que representa y sabe y conoce y sabe que en todos los países hay ese instrumento y Paraguay es el único que otra vez estamos atrasados que se libere para dinamizar la economía justamente en el momento que se está trancando así que eso creo que para el sector va a beneficiar bueno al gobierno lo que más nos alienta que están diciendo que van a empujar obras públicas los principales del gobierno estaban hablando una buena cantidad de adjudicaciones para obras públicas esa es una actividad transversal a la economía y yo creo que eso puede traer una reactivación de por sí los economistas solemos decir que en épocas en que el mercado se deprime un poco el Estado puede alentarlo a través de los contratos de obras públicas vamos a ir a un corte y después del corte vamos a tener con nosotros a Orlando Penner que es el dueño de casa acá y que gentilmente nos invitó a hacer el programa acá en su local para hablar de algunos temas muy vinculados a esto que veníamos hablando en las conversaciones anteriores bueno estamos acá de vuelta de la pausa con Orlando Penner el dueño de casa muchas gracias Orlando por estar hoy con nosotros un amigo del programa también algunas cosas que te queremos preguntar y que creemos que son que son interesantes un primer tema es cómo están las ventas hoy de autos nuevos y usados en Paraguay en Asunción en distintas zonas bueno muchas gracias por la invitación Manuel ya sí las ventas de vehículos cero kilómetro y de usados gracias a Dios en Paraguay en Paraguay en automotores no están mal están bien alguna vez fueron mejores sí eso no vamos a negar se siente como un poco deprimido el mercado en los últimos meses pero seguimos vendiendo tal vez con un poco más de esfuerzo del equipo comercial de la empresa en general pero la necesidad de vehículos sigue siendo grande y bueno ahí estamos ¿cómo está la venta de usados también? porque normalmente una persona que viene a comprar un auto nuevo entrega a un auto usado como parte de pago ¿verdad? sí tenemos relativamente pocos usados hoy día menos bien menos usados que hace seis meses claro tiene que ver con un poco más de promoción pero como Pener Automotores vende la mayoría de los vehículos pick up el tipo pick up volvemos volvemos a recibir camionetas de trabajo usadas que se venden otra vez fácilmente o sea yo creo que no todos los segmentos se venden tan bien en cuanto a vehículos usados como las pick up nuevas semi nuevas usadas casi viejas siguen siendo herramientas de trabajo y hay gente de todos los estamentos que requieren eso obviamente para su trabajo así que se sigue vendiendo y bastante bien la camioneta usada y qué tipo de autos es el que más se demanda se demandan más camionetas pick up SUV autos nosotros el vehículo que más vendemos es la pick up y en segundo lugar la SUV y obviamente el gol el gol no puede faltar en la casa de ninguna familia paraguaya es como el perro cuidador es como el rastrillo es como la escoba la casa está incompleta si el gol de Volkswagen falta en algún lugar y a qué se debe eso a qué se debe la mayor venta de pick up o de SUV SUV obviamente por ser un vehículo cerrado para el transporte de la familia pero con más altura la calidad la calidad de la calle la calidad de la calle por decirlo de alguna manera es obvio cada vez se venden menos autos bajos y se venden más SUV y reitero la camioneta pick up casi todas doble cabina 4x4 se usa muchísimo en el campo la producción de carne de leche de en fin de todo en la parte agrícola y como tenemos varios locales en el interior ya sea Caguazú Campo 8 en el Chaco tenemos muchos clientes que trabajan en el campo obviamente usan esa herramienta Orlando ¿cuál es el impacto que tiene el tema de autos usados en Paraguay? hay que especificar claro que en Paraguay existe la posibilidad de importar autos usados el famoso chilere el auto de Iquique como le llama a la gente ¿cómo afecta eso al mercado paraguayo? soy un convencido que a ciertas familias le ayuda si pueden comprar por poco dinero un buen vehículo entre todos los vehículos de Chile que vienen lastimosamente hay muy pocos que son que merecen ser traídos a Paraguay o a cualquier país si se trae muchísima basura y que que no se enojen conmigo la gente pero mucha mucha basura se está trayendo al Paraguay lastimosamente amparo mediante la corte no se respeta lo de los 10 años etc problemas institucionales estructurales del Paraguay pero volviendo al vehículo a la utilidad si o no como afecta muy bueno el plan lanzado del plan familiar el auto familiar por el gobierno a través del Banco Nacional de Fomento eso hay que hacer más para vehículos nuevos inclusive para vehículos usados pero pero de pocos años de uso como para ir sustituyendo el hierro oxidado y peligroso por vehículos que además poluye es el otro problema verdad también vemos de repente la ciudad en algunos días que está llena de humo una ciudad plana que no podría tener ese tipo de problemas sin embargo lo vemos o cada rato se encuentra un vehículo de Iquique con la rueda delantera abierta pasó por un pozo y se le abrió el tren delantero por bueno el cambio de volante etcétera o sea no es una buena solución claro que hay gente que llega hasta ahí y no a más en cuanto a recursos y también necesita moverse bueno creemos las condiciones para que se le pueda vender en un precio parecido al vehículo de Chile un usado pero de pocos años y bien tratado existe la posibilidad se puede y cuál es la posibilidad que tiene hoy la gente de entrar con un vehículo cero kilómetro posiblemente de menor gama verdad y que pueda que pueda acceder a un vehículo en general para salirse de de un vehículo de Iquique por ejemplo si cada vez hay vehículos con la competencia y la variedad que hay en el mercado cada vez más grande ya hoy día hay vehículos de ocho mil de nueve mil dólares cero kilómetro diez mil ya uno puede hasta elegir entre varias marcas con el crédito blando que están ofreciendo varios bancos no solamente el BNF realmente habría que pensar dos y tres y cinco veces muchas veces está instalado en la mente de la gente bueno si quiero comprar algo conveniente algo barato voy y compro uno de Chile con un poquito más de esfuerzo hoy día ya se puede comprar un cero kilómetro o un semi nuevo no modificado el volante el tren esto lo otro además hay que decirlo con todas las letras casi la totalidad de los vehículos traídos de Japón de Chile de Corea figuran setenta ochenta noventa mil kilómetros pero antes de bajar el kilometraje uno ve que tienen doscientos cincuenta trescientos mil kilómetros entonces es un engaño en la mayoría de los cambios por eso ya salieron de hecho de uso en sus países de origen y además la complicación esta de cambiarle el volante también es una complicación importante esos vehículos con setenta ochenta mil kilómetros jamás pueden humear como humean muchos de ellos o sea es una prueba más de que su uso no 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 se condice con el con el kilometraje que muestran ya cuando están puestos a la venta hay que seguir trabajándolo existe la posibilidad tenemos que dejar de engañarnos con algo barato que se cae mañana gastemos un poquito más y tenemos algo duradero contamos una cosa ¿cómo ves el futuro del automóvil? y ¿a qué viene esta pregunta? hace tiempo que que se están hablando de muchas cosas uno de los temas importantes es el tema del vehículo eléctrico el vehículo eléctrico ha sido un boom en los últimos años en términos de su aparición no tanto en términos de su universalización es decir de la cantidad de la cantidad de autos que podemos tener estamos viendo por ejemplo que que ya hay autos eléctricos en Paraguay ya se está empezando a fomentar somos un gran productor de electricidad ¿cómo ves este tema por ejemplo vos para el futuro Orlando? por más que mi marcante sea Ñandú no quiero meter la cabeza en la tierra y decir no me doy cuenta de lo que está pasando yo creo que no hay que perder mucho el tiempo en interesarse e interesarse ya no más por los vehículos eléctricos es una realidad hoy día como dijiste bien Manuel acá en Paraguay en otros países mucho más avanzada todas las marcas en dos o tres años van a tener varios modelos de vehículos eléctricos ya está ya está la infraestructura la cobertura que hace falta para esto está lista estamos empezando a ver se habló de una ruta eléctrica Asunción Ciudad del Este Encarnación que iba a ser la Itaipú y deberíamos deberíamos ya no más ocuparnos de eso es tan necesario como para alimentar las calles que hoy existen mucha otra infraestructura pero debería eso formar parte como alta prioridad del actual gobierno porque si este gobierno no lo toma en serio el siguiente ya le va a culpar al actual por no haber actuado a tiempo mañana necesitamos poder enchufar el vehículo en las distintas ciudades del interior para la recarga para seguir moviéndonos es una realidad ya hoy bueno vamos a ir a un corte y después seguimos hablando con Orlando Pene y seguimos acá desde Pener Automotores hablando con Orlando Pener sobre temas que él conoce muy a fondo veíamos el tema el tema de los vehículos eléctricos pero en realidad hay otros cambios también verá están empezando a aparecer estas estas empresas tipo Uber tipo Move en Paraguay verá que que básicamente hablan de que de que hoy vos tenés un sistema semipúblico por llamarlo alguna manera de transporte en otras ciudades del mundo uno ya está empezando a ver autos que no son de nadie o sea tenés una serie de autos estacionados en la calle y vos tenés podés comprar digamos la posibilidad de utilizar ese auto cada cierto tiempo ¿cómo ves esto en Paraguay? porque esto puede cambiar un montón de cosas hoy por ejemplo incluso los planes reguladores de la ciudad de Asunción por ejemplo te exigen hacer muchos estacionamientos porque todo el mundo tiene vehículos sin embargo con esto seguramente las cosas cambiarían ¿qué se ve en Paraguay en el futuro? bueno yo me sinceramente me pregunto si estamos listos para algo así empezando por lo que vos mencionaste la falta de estacionamiento que va a haber pero también a ver si estamos listos para subirnos a un vehículo darle el uso responsable adecuado y luego dejarlo otra vez en perfectas condiciones como corresponde en cualquier lugar bajarnos sí bajarnos y dejarlo ahí para que yo te lo deje vos te subas y sepas que el vehículo está bien vamos a vamos a tener que pasar todavía algunas lecciones seguramente por el camino si ese es el futuro inevitable a lo mejor nos llevará un poco más de tiempo hay que ir educando en ese sentido a tiempo pero hoy por hoy si es un camino muy corto para llegar lo dudo motos cuáles son contame una cosa también PN Automotores tiene un taller y obviamente el taller también es reflejo una serie de una serie de circunstancias que generan el entorno cuáles son cuáles son los problemas que más vemos en el taller y cómo lo vinculamos al resto de lo que está ocurriendo en la sociedad de lo que está ocurriendo con nuestra infraestructura cómo nos afecta nuestra infraestructura una infraestructura obviamente de mala calidad que es la infraestructura que tenemos a nivel vial sobre todo esto es muy evidente y esa evidencia hace que la gente tenga ciertas preferencias obviamente sobre ciertas cosas hablábamos ya de las camionetas altas de las SUV este es un país donde creo que relativamente a otros países tenemos mucho más SUV proporcionalmente que en otros países ¿verdad? ¿y cómo se nota eso? ¿qué es lo que más se impacta en términos y se nota del lado del taller? Cambio de amortiguadores bujes tren delantero rulemanes las mismas cubiertas hay que cambiar más a menudo autos bajos ¿cuántos ya hemos reparado acá cambiado el cárter porque se ha golpeado en uno de esos pozos? o sea esos esos son problemas que se generan a raíz de la mala condición de rutas calles en Asunción y también las rutas en el interior freno se gasta muchísimo más es el freno acá en nuestro país que en muchos otros ¿por qué? se acelera y se frena cada rato cada momento eso genera más desgate del motor también seguramente del motor sí consume más combustible uno llega a tantos kilómetros con un litro las autonomías de los motores son menores seguramente en Paraguay también no es lo mismo no es saludable para ningún motor acelerar y frenar acelerar y frenar obviamente no es lo ideal no es lo ideal en general amortiguadores se sorprende cualquier fábrica si le decimos por ejemplo fábrica de de la marca que sea le damos un reporte en 100.000 kilómetros cuántas veces se cambia el amortiguador de un vehículo X no pueden creer ¿cuánto más o menos se cambia? y dependiendo del uso pero hay gente que en 50.000 kilómetros cambia tres veces tres veces los cuatro amortiguadores de la marca que sea no estamos hablando de Volkswagen de la marca que sea sí señor ¿y cuánto sería lo normal en una en otro en 100.000 kilómetros un cambio debería ser suficiente y de hecho es así en ciertos casos pero gente que que va un poco más rápido que está apurada que trabaja con el vehículo que tiene necesita llegar a tiempo y bueno pasa con ¿estos son autos de ciudad o autos de campo? y lastimosamente últimamente también autos de ciudad con las calles como como las encontramos hoy no nos queda otra que que decir están en situación lamentable las calles ¿y esto ha ido empeorando con el tiempo o es algo que se nota una mejoría en este tipo de cosas? en las calles de Asunción yo creo que la respuesta tenemos todos una falta no lo que me refiero al tema de lo que vos ves de reflejo en el callero y los vehículos también tenemos que ser realistas hoy día los vehículos ya son más livianos cada vez el material se hace más liviano más fino los tornillos que hoy día se utiliza en un gran porcentaje en un vehículo cero kilómetros de hoy día si uno los compara con los tornillos que se usaban hace cinco seis, ocho, diez años es otra cosa en la misma marca incluso en la misma marca y todo el peso del guardabarro de hoy o del capot de un vehículo de hoy con el mismo modelo de hace diez años es otro mundo es otra cosa se hace cada vez más liviano el vehículo para que también la autonomía sea mayor etcétera pero así también atropellar este tipo de calles pozos caminos feos claro porque en el mundo se supone que las cosas mejoran esta no sé si es la realidad la realidad nuestra o la realidad paraguaya que creo que es la gran diferencia que podemos notar ¿cómo ves esta situación hacia adelante? ¿crees que tenemos una mejora en términos de rutas? ¿que eso va a impactar? porque hasta donde lo que nosotros podemos analizar como economistas es que hoy hay un montón de costos que se generan al particular a la persona o a las empresas inclusive por la mala calidad de infraestructura que tenemos ¿verdad? ¿qué expectativas se tiene hacia adelante? ¿podemos seguir aguantando esto? ¿tenemos que cambiar la situación? ¿cuál es? creo que la respuesta casi todos tenemos sobre la lengua tenemos que dejarnos de macanear para no ser grosero y empezar a usar bien mejor los recursos siempre escasos siempre insuficientes que hay no podemos seguir agrandando por ejemplo el aparato del Estado utilizar para más funcionarios y no tener dinero para para asfaltar y para asfaltar bien esto no puede seguir definitivamente si pudiéramos lograr un gran pacto social y poner las cosas en su lugar y poner prioridades a las cosas yo creo que cambiaría todo y los propios políticos que hoy creen protegerse con el actual sistema se sorprenderían si se empiezan a colaborar con los grandes cambios serían los más aplaudidos probablemente no sé si lo van a hacer no sé si alguna vez lo van a ver el retardo de justicia nomás que hay en nuestro país la impunidad así tres cuatro cosas grandes cambiamos y hasta los vehículos van a durar más que al final no termina impactando a todos en el bolsillo y realmente genera un costo extraordinario importante pero incluso estos cambios de infraestructura tienen que ir a cosas mucho más mucho más allá de solamente el asfaltado ¿verdad? sí y acá cerca lo vivimos siempre cuántas veces hemos pasado muy despacio por la curva acá del botánico porque hay protestas de un grupo de ciudadanos que no quieren que se saque unos árboles para mejorar la infraestructura yo entiendo soy partidario que plantemos por cada árbol que vamos a echar plantemos cien o mil árboles ahora no puede ser que el embudo acá en la curva o en muchos otros lugares estratégicos de entrada o salida al país sigan así porque nos lleva dos horas para llegar al centro cuánta gente se levanta tres horas más temprano en su casa para llegar al lugar de trabajo cuánto cuesta eso el combustible horas hombres mujeres o sea tenemos que tenemos que ponernos a trabajar en serio y con tres, cuatro, cinco cambios radicales también hay un serio problema de transporte público que también impacta porque si pudiésemos irnos a un sistema de transporte público que funcionase mejor posiblemente no habría esta digamos esta inundación de vehículos también de todo tipo que estamos viendo sí es así vos tenés mucha influencia Manuel desde tu programa desde donde estás las publicaciones tuyas los análisis de tu equipo actuemos a favor de los cambios radicales con las amistades que tenemos con la gente a quienes conocemos desafiémosle a los que mal utilizan los recursos para que cambien sean los grandes protagonistas pero del cambio en el Paraguay no del continuismo así es bueno Orlando realmente un placer siempre conversar contigo muchas gracias por tus conceptos y vamos a ir a un corte y después seguimos con la conclusión de nuestro programa de hoy como hemos visto la situación de los automóviles en Paraguay es una situación que tiene sus peculiaridades ha crecido mucho el parque estamos con importaciones de autos usados tenemos gente que cada vez más tiene la posibilidad de acceder a un vehículo posiblemente tenemos desafíos también en el futuro autos eléctricos sistemas de movilidad totalmente distintos a los que tenemos hoy estas son las circunstancias en las cuales se tiene que mover también a una economía donde la inversión se vuelve un tema importante y donde la infraestructura seguramente es la deuda pendiente a pesar de que se han hecho cosas todavía queda muchísimo por hacer muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y nos vemos la próxima semana este programa fue presentado por Itaú Puerto Caacupemí Pener Automotores SRL LIDE Pener Gracias.